Si no te pones las pilas Pues nunca vas a triunfar Nadie llegará a tu puerta A regalarte una fortuna Hay que ponerse a trabajar Lógico Si a una fiesta no te invitan Requerido es que no estás Con tu GPI molestas Y para la HB no aportas Ya nadie te va a buscar Lógico Si la humilde te hace falta Así nunca encajarás Si humillas y no respetas Si el karma te llega al neta Y en vida lo pagarás Lógico Lógico Si un favor o plata pides préstamo Y aunque te enojes Todo se te va a curar Lógico Lo más seguro Lo más seguro es la muerte Lógico Lo más seguro es que no te va a curar Y aunque te sobre la suerte Y aunque te sobre la suerte Lógico Lo más seguro es que no te va a curar